De mi amante salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaré en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Oh, qué triste condición, de mi impío corazón, lo salvó de perdición, mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó, mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario, sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer, ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a la santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte la virtud, le superen al salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó, mi Jesús. Con su sangre me limpió, de su vida 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 me